¿Vas a jugar con Lanú? ¡Pah! No sé. El club no necesita nada, el club está muy bien. Porque irme con el sabor del coloso... Y posiblemente seré criticado. Pero vos sabés lo que es el sabor del coloso que darme por el resto de mi vida. Y eso me lo podés criticar vos, pero lo voy a sentir yo. Y a mí no me interesa absolutamente nada, si es lo que me va a quedar a mí adentro en el corazón. ¿Qué voy a querer más? Y al verdadero hincha de Neube le decirle que no hay otra manera de llegar al éxito o de llegar a gritar campeón que es todo junto. Porque el mayor... Yo digo que el mayor... La mayor alegría para un ser humano y jugador de fútbol y ser hincha de club es cantar o ver cantar a un estadio lleno o cuando vos vas caminando dale campeón. Eso lo tienen muy poco. Nosotros lo tuvimos, ellos lo tienen. Entonces eso es el mayor... La mayor alegría o el mayor orgullo que yo tengo hoy. Podés darle a cada hincha de Neube que pueda decir campeón. Podés darle a cada hincha de Neube que pueda decir campeón. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.